¿Qué es la organización de la municipalidad de tránsito? ¿Qué es la organización de la municipalidad de tránsito? Una comparsa que también tuvo una trayectoria divina, que fue transibera de tránsito. Yo incorporamos a toda mi familia, yo bailé con mi marido y mis tres hijos y ahora sigo con la misma temática de que la amarena signifique familia. ¿Qué sentido tiene, digo, por ahí cuando hablamos de la pertenencia del lugar y de participar en el carnaval del lugar? Porque alguien puede decir, bueno, son locales. Creo que no es solamente son locales. Hay un sentimiento que también se vive de parte de ustedes con el lugar y con el carnaval que se realiza aquí en tránsito. Sí, es así. Más allá de que uno pertenezca en un lugar, hay muchos motivos por el cual uno debe hacer algo por ese lugar. Y creo que yo, junto con mi marido, porque sin él tampoco yo no podría hacer todo lo que tengo, focalizamos eso de la pertenencia del lugar de tránsito. Si bien yo no nací acá en tránsito, nací en Río Primero, yo hace 42 años que me instalé acá, acompañando a mi pareja, y me siento transiteña. Y otra de las cosas que siempre se me presentaron en mi mente fue que uno haciendo esto, pertenece a la cultura de nuestros pueblos. El día de mañana que yo no esté o me baje de este tren tan maravilloso que es Amarena, yo voy a quedar en la historia para mis hijos, para mis nietos. Algún día se van a acordar de mí, ojalá yo ya no esté más acá. Pero yo lo importante de todo esto, que yo hice algo por mi pueblo, junto con mi marido y mis hijos, porque también todos me acompañan. Bailan mi hijo, mi nuera, mi nieto, que tiene un año, que creo que en el Canal 3 los otros días hicieron un video y él participó. Bueno, eso me llena el alma. Hay problemitas internos, cosas que se van sobre la marcha, que es como una pirámide que de pronto se empieza a desgranar algún granito y vuelve a caer. Pero bueno, estamos los pilares fundamentales que yo creo que para una sociedad la familia es el único pilar que vale la pena. ¿Cuántos integrantes estarán en escena en este salón? Y 80, 85, porque tengo gente que está con sus compromisos universitarios, también no depende de ellos, sino tienen que rendir el ingreso. Y todo eso va variando el tema. Pero como va entrando gente, a lo mejor hay personas que no van a participar en esta noche porque tienen esos compromisos. Pero hay otras personas que se van sumando sobre la marcha y que han estado en la Marena desde que comenzó. ¿Alguna sorpresa se tiene preparada? Porque la Marena para él tiene sorpresas. Nosotros que la vemos, siempre vemos algo, nos da la sensación. No sé si usted lo cree, para no es que uno intuitivamente cree que ve una sorpresa. Yo creo que a Marena siempre lo sentí el día que le coloqué el nombre de Marena. Fue la elección de mi hijo, que estábamos en el delivery de familia, qué nombre le podíamos poner a la comparsa. Y mi hijo, Lázaro, fue el que me dijo, ma, ya tengo el nombre para la comparsa. Decímelo, a Marena, ay, me encantó. Y yo siento que mi Marena tiene magia. Porque yo he tenido problemas familiares de donde me han desbordado minutos antes de salir al ruedo. Y yo cuando me paré al frente de la comparsa, que a veces solemos ir al fondo de la comparsa, porque le doy protagonismo a toda mi gente, y yo voy como el respaldo, como diciendo, acá estamos nosotros para cuidarnos. Me pasa eso, siento el ruido de los tambores, y yo me despojo de mis tristezas, de mis llantos. Y ese momento del transitar, yo floto. Así es la experiencia mía. Me pasa eso. Simplemente agradecerle a los minutos que nos han cedido, y seguramente estaremos disfrutando este sábado de todo el espectáculo que va a brindar esta hermosa localidad que es Tramón. Bueno, yo desde ya muy agradecido por brindarme este momento y este espacio. Eternamente agradecido a toda mi gente, que tengo gente de acá, gente de Arroyito. Pero para mí, sin ellos, Amarena no tendría sentido. Y le quiero decir que el domingo 24 vamos a estar participando de los carnavales de Miramar. Desde ya le pediría que nos acompañen, porque el aplauso de ustedes es el alimento nuestro. ¡Gracias!